de la primera carrera dominical partida, salieron las participantes de la primera del programa la salida es muy mala para Bucaramanga su jilete pierde los estivos Friborosa en velocidad, viene pegadita al riel y toma el primer lugar, Hermosura corre en el segundo por la parte exterior corre Abuela Adela la lleva a Valeria Valentina, pasó al tercero después corre Ricola, Abuela Adela corre en el quinto, después la tornilla va el Rose trata de aproximarse, Madanco Cage y se recupera Bucaramanga, así están recorriendo los primeros 400 metros el teletimer señala 22 segundos con 4 quintos, Primorosa la de los audaces está dominando colocó ventaja de dos cuerpos, en el primer lugar Valeria Valentina por la parte exterior y Ricola por dentro, trata de venir a buscarla Bel Rose mejora con Abuela Adela cuando comienzan el giro de la última curva entran en la recta final en la primera del programa, Primorosa está dominando, Ricola por la parte exterior Valeria Valentina pelea en el segundo lugar avanza Abuela Adela por dentro y por fuera la tornilla Bel Rose en la primera carrera del programa, a la carga por la parte exterior, Ricol contra la puntera Primorosa, el 4 Ricol ya viene pasando a dominarse lanza Hermosura por la parte interior domina Ricol, Hermosura la carga pero un tanto tarde, se la ganó el 4 Ricol en el segundo Hermosura tercera para Primorosa cuarta Bel Rose en el quinto Valeria Valentina en el sexto Bucaramanga ahora es cuando va a pasar la yegua Abuela Adela y no termina la carrera Madanco Cage, muy mala esta yegua Madanco Cage, podemos observarla ya en los 100 metros finales la yegua Madanco Cage, que hay mis amigos 22.4, los primeros 448 flanks El programa regresa a la voz del colega Jesús Oropés de Gaña Bien, en pantalla de INH Televisión Repetimos, esta viene a ser la tercera victoria para José Javier Serpa y para Miguel Ángel García jinete y entrenador de la yegua Ricol vencedora en la primera prueba del programa En breve tendremos la confirmación de la prueba y a continuación los dividendos Persiste la palabra observación en esta primera prueba del programa en esta primera prueba